Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno señores, como ya vieron el título, lo que les traigo en el día de hoy es un tag El tag de los iluminadores Este tag, yo se lo veo a una youtuber aquí en Sevilla, yo me gusta este tag Lo voy a hacer, así que sin más preámbulos, vamos a empezar Bueno, como vieron es el tag de los iluminadores, yo tengo aquí señores mi chulética con todas mis preguntas Porque son 10 preguntas, entonces no me las sé de memoria Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor packaging de todos los iluminadores que yo tengo? Bueno yo tampoco es que tengo una tonelada, porque realmente no tengo muchísimos iluminadores Pero yo tengo dos opciones, porque tengo en primer lugar este de Beke, en segundo este lugar el Whatsapp de Benefit Entonces yo estaba pensando, el mejor packaging quizás, si es belleza, pues yo creo que sí Que este me gusta, me gusta mucho más el packaging, pero si es a la hora de hablar de seguridad Bueno, sí, tendría que ser también este mismo, porque este es compacto Hay que hacer un poco de fuerza para abrirlo En cambio este sí está protegido, pero es más fácil abrir esto y es más fácil quitarle la protección En caso de que sea una maleta, porque yo todo me lo imagino Sí, me iría por el packaging de Beke, yo creo que este es el mejor packaging de los iluminadores que ya tengo En segundo lugar, o la segunda pregunta es, iluminador más natural Bueno, mi iluminador más natural, natural, que sea como, que entiendo que tiene que ser como un halo Pero muy sutil en el rostro, pues yo creo definitivamente que son estas perlas de la marca Skin79 Esta es de la colección Diamond o Diamante Son unas perlas iluminadoras que son bastante, tienen que ver todo lo protegidas que yo las tengo Porque esto yo lo cuido como la niña de los ojos Y yo creo que serían estas Ahí en la pantalla quizás se ven más blancas de lo que es Pero realmente son perlitas verdes, amarillas, rosadas, moradosas y blancas Estas son unas perlas iluminadoras y la luminosidad que dan es bastante, bastante tenue Déjenme ver si yo les puedo hacer un swatch Para que se vean O es tan tenue que ni siquiera se ve Bueno, yo les voy a hacer un swatch más de cerca Incluso se los voy a ir poniendo aquí Así que yo creo que este sería mi iluminador mucho más natural Porque realmente el halo que te deja es muy, muy suavecito No es una cosa que tú digas de que wow, cuánto glow lleva ella No Bueno, en fin La número 3 El mejor iluminador para salir Mejor iluminador para salir, para salir, para salir Entiendo que para salir quiere decir salir de noche Bueno, yo creo Porque lo estoy viendo aquí Creo que los mejores para salir por el potencial que tienen Son estos Sería este que es el Glow Kit de Anastasia Beverly Hills Porque son iluminadores que son bastante, bastante potentes De hecho yo hice un video sobre el que se lo voy a dejar aquí arriba Y estos tienen la particularidad de que al aplicarlos también con el pincel mojado Mi amor, si solitos ellos tienen brillo de por sí Con el pincel mojado, mi amor Esto es el glow de esto Pero se potencia 10 veces más Así que yo creo que estos serían los perfectos, perfectos para salir La pregunta número 5 dice ¿Cuál estás arrepentida de comprar? Bueno No voy a decir que estoy arrepentida como tal Porque no es arrepentida como tal Es que ahora mismo es un iluminador que no le estoy dando uso De hecho, nunca le di el uso que realmente tenía que darle Porque cuando lo compré, lo compré simplemente Porque estaba, digamos que abriendo mis ojos a esto del mundo del iluminador Entonces se trata de este de ELF Es un iluminador que se llama Herms Ah sí, es este que es el dupe Por si alguien no lo sabe El dupe del Soft and Gentle de MAC Vamos a hacer ese paréntesis, ¿verdad? Y cerrando paréntesis pues les cuento No es que yo esté arrepentida de haberlo comprado Porque realmente este fue mi primer iluminador Sino que es un iluminador que yo no le he dado el uso Mirenlo ahí Que no le he dado como quien dice El uso adecuado Porque cuando lo compré Estaba incursionando apenas en este mundo Y entonces después fui adquiriendo otros Que realmente son de mucho mejor calidad Y este lo fui dejando atrás, atrás, atrás Tanto así que realmente lo voy a sacar de mi producto Porque es un producto que no estoy usando Así que bueno Ese es el iluminador que puedo decir que me arrepiento de haber comprado ahora Porque antes no estaba arrepentida Así de simple Y bueno, la siguiente pregunta es El más usado Bueno Bueno, bueno, bueno El más usado, el más usado El que yo más he usado Yo tengo que decir que Yo el que más he usado Desde que me estoy maquillando realmente Creo que es este Creo que es este de Bob Pero tiene tanta pintica arriba Que es este Que es el pink de los shimmer brick De Bobbi Brown O sea, yo tengo mucho con este iluminador Tengo mucho, mucho tiempo con este iluminador Y la verdad es que es fabuloso Fabuloso Me ve que ya casi no me quedan dedos Fabuloso O sea Este en conjunto Y puesto Mirenlo allí A ver Donde está Aquí Es un rosado bastante, bastante bonito Y sí Este es el que yo más 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 he usado Así que sí Este definitivamente El pink de Bobbi Brown Buenísimo ese iluminador Y el menos usado Pues el menos usado Como les digo Es este El de Elf El Herm Porque sí Es el menos usado Es el que menos usado Y fue uno de los O para decir El primero Porque este de Bobbi Brown Me lo regalaron Entonces Este fue mi primer iluminador Y realmente es el que menos usado Así que bueno Es el pobre También se lleva eso El más caro El más caro que yo tengo El más caro que yo tengo La verdad es que yo no sabía decir En cuanto a precios No sabría decir Pero Por ejemplo Es que yo nada más Realmente caro De los que tengo El único que yo he comprado Es este de beca Porque por lo menos Yo tengo este De Bobbi Brown Que me lo regalaron Y el Soft and Yelte También me lo regalaron El de MAC Y estos Que son los de Anastasia También me lo regalaron Así que yo tengo que decir Que más caro Sí Que yo haya comprado Pues Creo que el Champagne Pop De beca Pero si es de todos Yo creo que los más caros Son estos de Anastasia A elegir Porque esta paleta Es bastante cara Esta paleta Creo que son 65 dólares Que cuesta Pero como Es un regalo Entonces No sé si cuenta Pero bueno De los que yo tengo El más caro Es este Este cuarteto De Anastasia Beverly Hills Y el más barato Como última pregunta El pobre Esta vez Se lleva todos los premios Es este Es este El de Elf Que me costó 3 dólares Yo me acuerdo Cuando yo estaba Comejameas Con la fiebre De la marca Elf Todo era de Elf Y vivíamos viendo Todos los Los descuentos Y toda la cosa Que había en la página Y estos iluminadores Y la gente hablaba Maravillas de ellos Entonces bueno Yo me compré este Y sí Este es el más barato Que tengo Que me costó 3 dolaritos Así que bueno Estas son todas las preguntas Realmente A mí este tag Me gustó mucho Porque digamos Que ahora yo estoy en esto De la onda del iluminador De cómo queda De los colores De qué bonito Y realmente Ha estado En todas las marcas El boom del iluminador Todas las marcas Están sacando iluminadores De todos colores De colores que uno jamás Pensó llevar Hay uno de un arco iris Que a mí me encanta Que quisiera tenerlo Pero bueno No lo tengo Y hay iluminadores Verdes, negros, azules Y bueno De todos colores Aquí hay para todos los gustos Así que nada Espero que les haya gustado Manita arriba Si les gustó el video Si tienen alguna duda Si quieren hacerme alguna pregunta Si quieren contarme Cuáles son sus iluminadores favoritos Me lo dejan en los comentarios Como siempre Y yo en la cajita de información Como siempre también Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Está tardando Suscríbase allá abajo En el botoncito rojo Y usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao